Chiquilla, te quiero Vas a ser mi dulce niño Ya la basta estoy, to' loco por ti Cuando te va a venir, no se ni que decir Y no encuentro la manera de decirte lo que siento Que tengo un nudo por dentro, que de amor me estoy muriendo Yo ves, yo voy, siempre detrás de ti Para ver si tú al fin, te fijas y me lo loco Yo camino para que tú estés conmigo Cuando tengo decidido, voy a ser más que tu amigo Ya te lo tengo advertido Lo tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar Y no quieras disimularlo Si en mí también has pensado Vente conmigo que yo quiero estar Contigo Mi dulce niño Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada Mi cara Mi dulce niño Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasar los días Yo sé que eres tú La niña ideal La que me tiene mal Con la que quiero estar Y todo lo que pido Sin querer ser atrevido Es que tú vengas conmigo Por favor eso te digo Voy a verte así Me hace que estar de mí Para poder decir Lo que siento por ti Le juro que te quiero Que tengo un amor sincero Y que yo me desespero Por alguno de tus besos Ya te lo tengo advertido No tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar Y no quieras disimularlo Si en mí también has pensado Vente conmigo Que yo quiero estar contigo Mi dulce niño Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada Y mi cara Mi dulce niño Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasar los días Ya te lo tengo advertido No tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar No quieras disimularlo Si en mí también has pensado Vente conmigo Que yo quiero estar contigo Mi dulce niño Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada Mi dulce niño Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasar los días Mi dulce niño Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada Mi dulce niño Me dulce niño Te lo haré Por tu miami Mi dulce niño Cómo te voy a enamorar Mi dulce niño Mi dulce niño Y tú eres mi dulce Por tu Tsujui Como te voy a enamorar Gracias por ver el video